Gracias por ver el video Aunque fue en otro tiempo que te amé Pero jamás me olvidaré de tus ojos y esa mirada Sí, nerviosa me puse tal vez No pensé que fuera aquello realidad Un sueño que fue tan real En esta vida continuará Sé que el tiempo no marcha hacia atrás Y otra historia contará Pero mi historia es más fuerte No creía yo en el amor Y me enredé con tu pasión Ilusión que me traicionó En mi pensar Solo tú no existe nadie más Por más que el tiempo borrar En el tanto Ay, Ginés, chica ¿Por qué te vamos a hacer la vida tan difícil, mano? Dígame, ¿qué te pasa a ti ahora? Nada loco, en verdad Yo estoy aquí estudiando para el examen ¿Estudiando? Me imagino Oye, ¿cuál es tu cosita con Ginés? Pero eso es a ti, mano Eso no te importa Loco, espérate un momentito ¿Somos panas o no somos panas? Porque que yo sepa Tú quisiste arreglar los problemas conmigo Chicos, verdad, verdad Mala mía, es que ya no sé, mano Estos días yo estoy como que bien Bien despistado Despistado, loquito por Ginés Chico, mano Es verdad que a mí me gusta mucho Ginés Loco, por lo menos tenemos algo diferente, mano Bueno, ¿y por qué tú sales con eso? Bueno, porque yo no me fijaría en una boxeadora como Ginés Si no es la chica más dulce y sencilla del salón, pana Ah, pero ¿y cómo es la cosa? ¿De quién tú me estás hablando? Es de Daniela, ¿quién va? ¿De Daniela? ¿De cuándo acá, loco? Ah, no, no, no Para el momento un momentito ¿Qué pasa con Marilyn? Yo como que lo vi ustedes dos que estaban ahí como que Viste, lo de Marilyn son otros 20 pesos ¿Cómo que otros 20 pesos? Loco, te encuidado con Daniela, ¿oíste? Espérate, tú como que no entendiste Marilyn está interesada en mí, o sea, yo en ella nada que ver Yo en Daniela Ah, bueno Oye, tengo una dudita ¿Tú crees que Ginés se fíe en alguien así como tú? Ah, viste, loco Yo sabía que tú venías por algún lado ¿Por qué tú dices que Ginés no se puede interesar en mí, ah? Espérate, espérate, no te me alteres, mi pana Yo me refiero como ella es tan ruda y diferente a ti, pues, por eso Tío, loco, pero tú tienes una manera bien rara de aconsejar a uno Con tus consejos cualquiera, o sea, centralía, mamá Exacto Qué suerte con Ginés Como van las cosas Yo creo que en verdad lo voy a necesitar ¿Y tú eres nuevo? ¿Cómo tú te llamas? Sí, me llamo Cristian, este, porque me cambiaron de escuela Ah, ¿y estás en 10-1? Uh-huh Ay, qué chévere, es que yo me llamo Lidia Yo también estoy ahí ¿Y por qué es porque me cambiaron de escuela? Por cosas, en verdad que no No, no me importa, después hablo de un peso Ah, bueno ¿Pero ya conociste al gorillo? No, a nadie Ay, bendito, nene, pero mira Ahí hay unas cuantas muchachas que yo te las voy a presentar, ¿ok? Vente, venga Muchacha Mira, él es un muchacho nuevo Se llama... Cristian Cristian Mira, este es Florimar Catri, Daniela y Ginés Hola, mucho gusto Y fíjate con que eres el nene nuevo Sabes que cualquier cosa puedes contar conmigo, ¿ok? Ginés, acuérdate Mira, ahí O sea, es como tú llegaste el nuevo Y las clases están difíciles, pues Nada, si necesitas alguna libreta o algo así Sabes que nosotras estamos aquí, ¿ok? Gracias, gracias ¿Y a qué hora hay cambio? Ay, como en 10 minutos Ah, pues entonces me voy yendo para la tendita Que me voy a comer algo No te pierdas No te preocupes ¿Y a qué salón mal después? Vamos por el tanto Te mandan a mirar que es el 112 Chicos, ese maestro es bien Pero que bien estricto, ¿sabes? ¿Te acordaste? Sí, loco, es súper estricto Ni te molestes en que es el del salón Porque te va a... Sí, 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 pero vete muchachos Que a esta hora la tiendita se llena Uff, que es una barbaridad Sí, vale, entonces nos vemos después Ok Nos vemos Nos vemos ¿Qué? 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 ¿Cuál era el nombre del muchacho? Ah, se llama Cristian Fíjate, se ve bien, ¿verdad? Sí Sí, se ve bien Ay, es lo más lindo Venga, muchachas, ¿saben qué? ¿Qué? Yo creo que ya yo sé con quién le voy a dar ceros a Josué Ay, qué boca Que chavienda me estoy con Josué Ay, mirate de eso, ¿cómo lo voy a trazar? Ay, chicas, qué bueno que las veo Ay, ¿qué te pasa? Ay, nada, que hoy estoy molesta ¿Y nada, tú siempre tienes un problema encima? ¿Qué te pasa? Yo no siempre tengo problemas No, ya, ya No vayan a discutir ustedes dos ahora ¿Qué te pasa? Nada, que ya estoy molesta y cansada De que todo el mundo me esté preguntando Que si el show con Ginette Porque ya se ha molestado De que estuviera hablando con Alfredo Pero es que no le hagas caso a esa Ginette Tú sabes que ella es una estúpida Ella es la guardiaespalda de la otra boba Así que no le hagas caso A ti te cae mal, Ginette, ¿verdad? Me caes malísimo Pues ya somos dos Tres Porque yo no la supongo Exactamente Ay, pero hablemos de otra cosa Olvídate de eso Estuve hablando con la idiota de Carolina Preguntándole sobre Alfredo ¿Para qué tú quieres saber de Alfredo? ¿Cómo que para qué? Hello, yo tengo que defender al novio de mi amiga ¿Pero qué novio? ¿De qué tú estás hablando? No, tú estás loca Mira, soy nerviosa Mira, cálmate Un momentito A mí no me gusta Y además yo solamente he hablado con él dos días Usted está mal interpretando todo Ay ¿A ti te gusta? Acéptalo Sofía, te gusta Alfredo ¿Te encanta Alfredo? ¿Qué te pasa? Ay, ya ¿Ves? 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 Tiene que ser mal atleta Definitivo Si a ella le gusta Así Daniela, ¿cómo estás? Ay, yo aquí Bien ¿Sagura? Sí Ay, tal vez un poquito pensativa Pero, pero bien ¿Pero por qué estás pensativa? ¿Qué te pasa? Ay, pues chicos Es que Ay, no es por nada importante No te preocupes No se hace, pero está bien ¿Tú sabes que yo me preocupo mucho por ti? ¿Sí? Sí Eso es bueno saberlo Gracias Bueno, pero quien sí está preocupado soy yo Ay, por lo del cine No, 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 chica No es por eso O sea, yo sé que tú y yo lo vamos a pasar brutal en el cine Y No es eso No te preocupes Es por Ricky Yo últimamente lo he notado un poco extraño Y eso no es normal en él ¿Tú me entiendes? Sí ¿Pero cómo va a ser? ¿Por qué? Pero de verdad yo no creo tener problemas con él Y él es una buena persona Y es un buen pana Y le pasa algo Y puede ser ¿Pero tener problemas por qué? No entiendo María, ya sabes que tú y yo vamos para el cine Yo creo que a él le está molestando eso Bueno Yo sí lo he notado últimamente un poco extraño Ay, pero no creo que sea con algo malo Mira, Daniel Yo lo único que te pido Es que nadie se ha venido en esta salud Y tampoco quiero que cuente con mis sentimientos Ni que me da tenis ¿Tú me entiendes? Sí, pero ¿Por qué tú dices eso? Ay, ¿te han dicho algo? ¿Te han dicho algo? ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué? Ah No por nada Yo solamente decía Oye, pero si tú crees que vas a salir herido Por ir conmigo al cine Pues yo te voy a arreglar ese problema Y cancelada la cita Y ya Asunto arreglado Hola, Daniela Tampoco es así para que te ofenda, chica Si no lo cojas tan en serio Y yo lo cojas a mal Yo lo único que estoy pidiendo Es que nadie salga herido Si por ti todo está bien Y todo está chévere Porque lo demás a mí no me importa Quien me importa eres tú ¿Está bien? Chica linda Bueno, si tú lo dices Bueno, mira, preciosa Cambien esa carita Porque no estoy para eso Y por favor No vuelvas a cancelar la cita del cine Porque ya me lo ha hecho como tres veces ¿Está bien? Porque si no, de verdad que yo como que me... ¿De qué? ¿De qué? No, nada, nada, nada Es que yo quiero estar contigo De verdad, yo quiero estar contigo Y es que tú a mí como que me... ¿De qué? ¿Yo qué? Que me cae súper bien Tú me entiendes Me cae súper bien Y yo sé que la vamos a pasar riquísimo en el cine Y nada, yo cualquier cosa Yo te llamo en la noche ¿Qué tú crees? Sí, está bien mi problema ¿Está bien? Sí, sí, sí Claro, pues cuídate Adiós Adiós Ay, todo bien ¿Cómo? ¿Vistor? Estaba pensando a ver si... Si me acompañabas al mall, hermano A comprarme ropa Un zapatito Porque es que... Porque el cine tiene que funcionar, loco Me voy a recortarla A quitarme los espacuelos No sé, hace un cambio como radical Me ha entregado, papá Tú se ha entregado Mira, yo sí que no sé ni qué hacer Ni qué ponerme Ni qué recortar Ni cómo me voy a recortar Nada Pero tú sabes Tengo que ir súper chulo Porque... Ahí es que empieza mi primera... Pues... Pesca Y voy a empezar a descartar posibilidades Claro Que me lo hiciste tu primera víctima Oye, ¿y qué tú haces si es ella? No sé, loco Porque la arena me gusta, ¿viste? Súper chulita Yo estaba pensando eso mismo, hermano Como que te hace falta una novia Esto es para ver si te despeja tus problemas, hermano Y te ayuda con tus cosas, tú sabes ¿Tú crees que eso funciona? Sí, hombre Chico, pues claro ¿Por qué no? ¿Tú te imaginas que te consigamos una muchacha que... Que sea como... Como Margot ¿Tú te imaginas? Que sea bonita Que sea una muchacha sweet Que sea buena persona Preciosa Preciosa Está bien, está bien Baja de la nube, papá Entendí el punto, loco Oye, mira, te quería hablar de la canción de Gabriel Este hombre y yo la estábamos haciendo ¿Viste? Pensamos en estos acordes Checate a ver cómo se oye Checate Concertamento de moda Belleza E inteligencia Para jóvenes con personalidad como tú Te invito al principal certamen masculino de nuestra isla ¡Miteos de Puerto Rico 2006! En la vida siempre hay sueños que queremos alcanzar Y como único lo puedes lograr es luchando duro Preparándote y aprovechando todas las oportunidades que se te presentan Desde niño siempre quise ser actor Crear personajes Vivir otras situaciones Y más sentir el calor de las luces Es que es una magia que no se puede explicar Un conjunto de emociones que hacen que todo esto sea algo especial Y ahora, tu sueño, al igual que el de nosotros, se puede hacer realidad Si tienes un sueño como el que tuvimos nosotros, este es tu momento Comunícate a nuestras oficinas al 531-1009 Recuerda, 531-1009 ¡Te esperamos! ¡Hey, hey! ¡Qué laque! ¿Qué hay? ¿Toy bien? No, mira ¿Estás listo para los ensayos? Loco Yo estoy listo para lo que sea Pero nada Estaba aquí como que, pues, pensando ¿En qué? ¿Te pasó algo? Digo, si se puede saber No, chico No me pasó nada Es que Mira ¿Tú crees que podía ver La manera de que ya diera Entra el grupo de baile? Ah, eso Mira Yo sinceramente no estoy a cargo de eso Ya Luis y Izan antes de ir Se dejaron el grupo hecho Yo solamente estoy encargado Como le he dicho a todo el mundo allá Es que Yo estoy encargado de montar el baile La C Chico Yo estaba ahí como que motivado De que ella estuviese conmigo en el grupo de baile Pero, pues Y hablando de eso ¿Cómo ella tomó la noticia? Chico, mira En verdad Ella como que Disimuló estar contenta De que yo entrara al grupo de baile Y qué sé yo Pero Yo sé que ella también quería estar ahí Pues Este No sé Si quiere Mira Ya Lidia Ella nos va a estar maquillando Y peinando para el baile Y todavía necesitamos gente que nos ayude Si quiere Yo hablo con el mister Y con Ginette Y no sé La ponemos Que sé yo Ayudando con los vestuarios O con la misma Lidia Maquillando y peinando Si quiere Mira loco En lo que sea En verdad Yo sé que esa niña se va a poner súper contenta Por lo menos De que De alguna manera Que esté conmigo en el grupo Bueno Así me gusta Y ya tú vas a ver Que todo este proceso Va a ser un tripeo Brutal Mira Es el de ahí hermano No quiero que tú digas Loco Hola mi amor ¿Cómo te estás? Tú de nuevo Javier Tú no te cansas Ay Raquel Mira ¿Por qué tú y yo seguimos en este jueguito? ¿Por qué tú no aceptas de una vez y por todas? Que yo te gusto Tú no me gustas Yo no sé de dónde tú sacas esas ideas De verdad No me gustas Raquel Tú sabes Que yo te puedo ofrecer Mucho más De lo que tú te imaginas A mí no me importa Lo que me puedas ofrecerte ¿Verdad? Tú eres un mujeriego ¿Qué tú haces aquí? ¿Por qué no te vas a tirarle a otra por ahí? Y vuelves con la misma cantadera de siempre Claro ¿O lo vas a negar? Yo no sé Pero aquel día Cuando tú me besaste Ya no te quejabas tanto Y no estabas tan arisca Que yo te besé Y si lo hice Fue para salir de ti Simplemente Mira Raquel Yo sé que Muy en el fondo Que quieres ser tierna conmigo Chica ¿Por qué tú no la aceptas? Que yo te gusto de verdad Oh sí Y sobre todo Tú no me gustas Y para gustarme Te falta demasiado Como tú eres Con tu personalidad Jamás ¿Ves? Ya las cosas van mejorando Y como yo soy A ver Eres mujeriego Es que a ti te gustan todas ¿O no? Mira De eso mismo quería hablar contigo Tú sabes que yo tengo muchas muchachas Que están detrás de mí Así que Aprovecha Porque luego no voy a estar disponible para ti Yo no veo grilletes Ni esposas Que te estén agarrando Así que te puedes largar cuando quieras Raquel Y si yo te beso aquí ahora mismo ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y te acuerdas de lo último en que te hice? Bueno ¿Cómo olvidarlo? Amén ¿Lo vas a hacer aquí ahora? Claro Vamos a ver Ay Ay ya Suéltame Idiota Ay Raquel Definitivamente tú vas a ser mía Te voy a domar a mi manera Te voy a poner mansita Como yo quiera Tú eras Mierroco ¿Dónde estará Lidia? En todo el día no la he visto Y tú sabes que Uno mira para el lado Y ella ya está ahí molestando ¿Cómo es? Es mejor que ni aparece Por ahí, brother A ver si por lo menos Me da un día de De tranquilidad Chicos, pero ¿Qué pasa? Lidia es buena amiga Además tienes que admitir Que te gusta más que la tonka ¿Qué? 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 ¡Eres loco! Es otra cosa Es una mando de ella Ahí es que Lidia Eh Lidia, mi amor ¿Dónde tú estás metida? Que el mediodía Estábamos almorzando Y nosotros vimos por todo eso ¿Qué? Que estabas buscando a Josué Y no la encontraba Eso es Ay, recuerda Lidia Que este es el principio El principio del plan de conquista Ay Lidia, relax Relax Y misteriosa Misteriosa Lidia Ay, nada chico Es que estaba por ahí Haciendo cosas Chicos, tú sabes Estaba bien ocupada Con cositas Ay, Dios mío Este silencio me mata Bueno, pero Eso suena bien interesante Interesante Pues miren muchachos Es que yo me tengo que ir Porque Tengo cosas pendientes Con una persona Tengo que hacer muchas cosas Con esta persona Nos vemos Nos vemos Que raro Lidia, no sé qué No escuchando Lo que tú estabas hablando No se tiene un chiste De esos mongos Aquí Papi, aquí hay algo raro Sea lo que sea Las actividades O los asuntos Que ella tenga O el que se quede por allá Bueno Y si por lo menos Puedo descansar un día De ella No digas eso Papá Que Después vas a extrañar Esas cositas Que ella te hace Migo ¿Qué te pasa? ¿Qué cosita? No, güey Para, chamaquito Que es lo que hay Estabas perdido ¿Dónde te metiste? Pero no que Esta explicación No tiene a nadie Loco Loco Tranquilo, quieto Acuérdate que yo soy El que manda ahora Acuérdate que yo soy El que está arriba Así que manso No te me pongas guapo Sí Sí Habla si va a hablar Pado Loco Te necesitamos Tú sabes que yo no confío En el gordo este de Julio A mí a los guillos Que me cayó la macacoa Mira, loco Está bien Tú sabes Quién anda por ahí ahora El Robert Mira Si hubiera aprendido Que le dieron Si hubiera que lo habían matado De ese tipo Loco, no Si el tipo está con muleta Tiene un brazo inyesado Tiene el ojo Hinchado y todo Se guillaron Para mí eso fue un abuso De verdad Todavía no se sabe Quién fue el que lo hizo Mira, loco El chamaquito Es un bobolón El chamaquito No sospecha que fuimos nosotros Él piensa que fue a Ose El trabajo, ose Es verdad Papi Si yo te lo dije Que ese tipo Iba a pasar a la historia Acuérdate que yo soy el master La mente maestra Ahora sí que nadie Va a poder conmigo Papi Nos guillamos Nos quedamos con el canto Tu sabes cómo es Usted habla Él fue Hay trabajo Seguro que hay trabajo Te tengo unos paquetes Para que me los muevas Y no quiero que te me descuadre Ok No chulo ¿Y qué pasó con Raquel? Papi tranquilo Que esa mujer Esa mujer ya está en la aldea Aca Ahorita estaba hablando con ella Mira Y esto es otro capítulo más de El Buitre De que ponerte la ficha ahí Tu sabes cómo es Es el lugar que... En la vida siempre hay sueños Que queremos alcanzar Y como único los puedes lograr Es luchando duro Preparándote Y aprovechando Todas las oportunidades Que se te presentan Desde niño Siempre quise ser actor Crear personajes Vivir otras situaciones Y más sentir el calor de las luces Es que es una magia Que no se puede explicar Un conjunto de emociones Que hacen que todo esto Sea algo especial Y ahora Tu sueño Al igual que el de nosotros Se puede hacer realidad Si tienes un sueño Como el que tuvimos nosotros Este es tu momento Comunícate a nuestras oficinas Al 531-109 Recuerda 531-109 Te esperamos Un certamen de moda Belleza E inteligencia Para jóvenes Con personalidad Como tú Te invito Al principal Certamen masculino De nuestra isla MISIOS 431-2006 MISIOS 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 Nena Pues me invitaron Para el cine Voy para el cine Ella y ¿Y con quién Vos el cine? Pues con Leo ¿Leo? Sí Y se lo sabía Ay, no vengas tú también Con esas insinuaciones Ya estás igual que Lidia Ay, mira Veo solamente a mis amigos Más nada Está bien Está ahí en los otros hites Tranquilita ¿Ves? Mira ¿Y usted ¿Y usted ¿Y usted La usó O va a alguien más? No sé Pues mira Hasta el momento No sé Porque yo le dije a Leo Que invitar a Ricky Y qué sé yo Pero parece que la idea No me gustó Yo creo que vamos solos Pero no sé Ni a la hora Ni nada No sé Ni el cine Ni nada Claro Qué bueno Mira Quiero que preguntaste ¿Cuándo tú vas a salir Más o menos Con esas informaciones? Bueno, pues Ah, y él me dijo Que me va a llamar esta noche Y me imagino Que hablaremos de eso Y qué sé yo Y qué años Oye, pero ¿y por qué tanta pregunta era? Ah, no, nada Este Fue preguntar, sí Ay, ¿tú quieres ir? No Ay, no, 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 no ¿Dariana, no? Sí, sí Porque, nena Yo tuve un problema Los otros días con Mari Es que me tiró como un show Porque se enteró que Leo Que invito para el cine Ay, nena Y eso sería perfecto Que tú fueras Es más Y puedes invitar a Dariana Ay, sí Para mi persona Dariana No, no Yo no voy para allá Yo no puedo hacer Y por favor Y por favor Y yo tengo Que chica Hace todo de bien Es más Tú debes aprovechar la pasión Adiós Ay, Daniela Yo te tengo que sacar Toda la información Y no te preocupes Lidia Dándome un mujer Que empate va a salir Ya verás Oye Si dieras un premio Por caras laicas Te enviaste En primer lugar ¿Y por qué tú me miras mal? ¿Acaso te he dado confianza? ¿O te conozco Para que me estés mirando mal? Mira, por eso mismo Y yo en verdad Prefiero que las cosas Se queden así ¿Ok? Ay, a la verdad Que ustedes de 10 Se creen Que toda la escuela La tienen contra ustedes Porque son prepa Pero en verdad No Es por su actitud Ustedes se ganan De enemigos a todos Bueno, tú estás Hablando cosas que no son Porque ese no es mi problema Yo me llevo muy bien Con todo el mundo Y además Lo que pasa es que Yo prefiero quedarme distante De algunas personas Que por lo visto Todo lo que tocan Gritan Problemas Y malos ratos ¿Ok? Ajá Tú lo estás diciendo por mí ¿Verdad? Porque una loca De 10 Se dedicó a regar Muchos cochinches de mí Que no son verdad Solo porque Ella es una cafra Y no puede controlar Su actitud ¿Tú me estás hablando de Giné? Sí ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ay, mira, mira, mira Nada, nada Te voy a agradecer Si cambias el tema Por favor, ¿verdad? Y está bien, está bien Tú eres buena Discúlpame Ajá Oye Y como soy tan buena ¿Qué te pasa? ¿Y te puedo dar un consejo? Bueno, pero Te lo agradezco, pero En estos momentos Lo menos que yo necesito Son más consejos Tú estás enamorado de Giné Tú estás enamorado de Giné Y lo que tienes son Desamores Pero, ¿qué pasó? Como tú lo sabes Mijo Se te ve a simple vista Con esa cara larga Que traes todo el tiempo Y te agitaste Cuando mencioné Giné Chica, discúlpame Es que en verdad Yo en estos días Estoy tratando de De comprenderla Pero es que Se me hace bien difícil Bien difícil Dios mío Hello A nenas como esa Tú no tienes que entenderlas Tú no tienes que entenderlas Simple y sencillamente Es que en estos días Quieres Y algo que yo quiero No, pero espérate ¿Qué es lo que tú quieres? Pues por supuesto Ayudarte a ti Sí Claro me acuerdo yo de ti Aunque fue En otro tiempo que te amé Pero jamás me olvidaré De tus ojos y esa mirada Sí Nerviosa me puse Tal vez no pensé Que fuera aquello realidad Un sueño que fue tan real En esta vida Continuará Sé Que el tiempo no marcha hacia atrás